hola hola muy buenas a mi amigo y mi amiga de youtube qué bueno que estás ahí pendiente de un nuevo tutorial hoy vamos a hablar de un tema muy básico muy muy básico es decir estamos hablando con las personas que están más en el escalón más básico de la música y vamos a tratar un tema vamos a hablar un poquito de las triadas aunque ya hemos hablado en otro vídeo pero en este he querido hacer alguna actualización para facilitar el entendimiento de las personas que no saben nada de música que a lo mejor no se saben las escalas pero te voy a decir una manera muy fácil muy sencilla podemos decir que es una especie de truco de cómo tú puedes contar de cómo tú puedes formar cualquier triada mayor menor aumentada disminuida y todo eso lo vamos a basar en la escala para esto es bueno que te sepan las escalas si no te las sabes también tú mismo podrás construirla hay una estructura de escala de tonos y semitonos si quieres conocerla podrás verla en un vídeo que tengo grabado de tonos y semitonos en el canal sin embargo te puedo decir que en la escala de do que es la más conocida no tenemos alteraciones y en los grados 1 3 y 5 se forma una la triada de do que es la triada digamos central de la tonalidad de la escala y si esa triada vamos subiendo la parte que está más a luz grave la podemos vamos subiendo se van haciendo las inversiones primera inversión segunda inversión bien pero lo que en realidad quiero decirte es la facilidad con la que tú puedes formar cualquier triada independientemente de la escala que estés tratando incluso sin saberte la escala lo único que tienes que saber es contar contar 1 2 3 4 5 y ya con eso será capaz en qué consiste este truco este truco es fácil para formar cualquier acorde muy sencillo una escala diatónica tú sabes que para llegar a un tono tiene que contar dos medio pasos 1 y 2 pasos cromáticos entonces tú tienes si yo quiero formar un intervalo de tercera mayor que es el primer intervalo de que se forma en una actividad mayor hago estos cuentos semitonos cuentos semitonos 4 pongo mi nota de origen a la que yo quiero sacar la triada en este caso 2 1 2 3 y 4 ya tengo mi primer intervalo de mi tonalidad mayor ahora contando a partir del tercer grado sin contarlo a él 1 2 y 3 ya tengo la triada de 2 qué le parece y si encima de la quinta de la quinta cuento otro intervalo menor entonces hago la séptima menor cuento tres semitonos la séptima menor y si quiero poner la mayor le subo medio tono a esa séptima o sea ya ahí tuviste la capacidad de formar un acorde un acorde mayor con séptima menor y con séptima mayor míralo ahí otra vez me pongo en la nota que quiero sacarle el acorde de la cual quiero sacar el acorde y cuento cuatro semitonos 1 2 3 y 4 y a partir de ahí voy a contar tres semitonos para conseguir el quinto grado 3 es decir que aquí se forma un intervalo mayor y aquí uno menor entonces si quiero poner la séptima la séptima está un intervalo de tercera de la quinta y es la séptima menor eso es 2 2 mayor con séptima menor y cuando se utiliza como quinto grado se le llama séptima de dominado bien si queremos poner la mayor como te dije simplemente aumentamos un semitono a la séptima menor y ahí está el max 7 el max 7 famoso si ese acorde esa triada que yo saqué triada mayor la quiero convertir en menor simplemente tengo que disminuirle medio tono al tercer grado ves que sencillo y si luego esa triada menor quiero convertirla en disminuida solamente tengo que disminuir el quinto grado y ahí estoy en do disminuido pero igual si esa triada mayor quiero convertirla en una triada aumentada entonces aumento la quinta un semitono un half step como dice en inglés o medio paso o simplemente un paso cromático la bemol sol sostenido recuerden que el nombre va a depender de la escala que se esté trabajando vamos a contar cuatro semitonos sin contar sin contar la nota desde donde quiero sacar la triada o a la que quiero de la que quiero sacar quiero sacar la triada de la bemol sol sostenido cuento desde la 1 2 3 4 semitonos y luego desde ese ese es la segunda nota que encuentro que es mi tercer grado de esa escala entonces saco cuento tres semitonos sin contarlo él tampoco 1 2 y 3 ahí está sol sostenido o la 1 2 3 4 semitono y de aquí tres semitonos 1 2 y 3 f sostenido que quiero convertirlo en menor disminuyo la nota que queda la tercera hecho y si quiero agregarle la séptima la séptima menor es más fácil contamos dos semitonos dos semitonos hacia abajo sin contarlo a él 1 y 2 y lo ponemos en la otra octava es de otra manera pero la otra forma de contar tres semitonos aquí como tú quieras como te sea más fácil entenderlo y si esa séptima menor o de dominante cuando forma en grado dominante le subimos un semitono entonces se la convertimos en max 7 si ese acorde mayor que hemos sacado lo queremos convertir en aumentado le aumentamos la quinta si ese acorde menor que ya sacamos que parte del mayor disminuyendo la tercera si queremos convertirlo en un acorde disminuido disminuimos la quinta esa es la forma más fácil que tú puedes encontrar para sacar cualquier triada bemol sostenido mayor menor aumentada disminuida sin necesidad de saberte exactamente la escala sin saberte los grados de la escala simplemente tienes que definir que acorde tú quieres sacar y partiendo de esa cuenta tú podrás obtener los resultados que deseas ya lo otro es la aplicación de esos acordes porque el hecho de formar acorde tampoco te habilita a saber cuándo utilizarlo ya lo de cuándo utilizarlo es otro tema que en lo de adelante iremos tratando realmente este tema es muy básico para una persona que a lo mejor maneja un instrumento ya maneja un instrumento por ejemplo que toca guitarra que toca bajo o que toca cualquier otro instrumento flauta instrumento melódico trompeta y que quiere entrar al piano pues de esa forma puede aprender a sacar las triadas simplemente basándote en la cuenta de cuatro semitonos para el primer intervalo de tercera del acorde mayor y el segundo intervalo del acorde mayor contar tres semitonos pero igual en el acorde menor tú cuentas tres semitonos en el primer intervalo y en el segundo intervalo cuatro semitonos en caso de que quieras sacarlo contando también porque la forma más fácil es sacarlo partiendo de un acorde mayor disminuyó la tercera pero si quieres sacarlo sin disminuir la tercera que no es porque no sabe cuéntate 13 mi tono aquí 1 2 y 3 y después de aquí en adelante 4 1 2 3 y 4 también se hace menor menor así pero es más difícil realmente es más fácil es decir este es el mayor y este es el menor y no tiene que saber de la escala ahora lo otro es que tiene que saber que una una escala cualquiera está hecha por tonos y semitonos yo te invito a que pases por mi canal y que veas el tema o sea por el vídeo del canal que habla de las escalas mayores menores y relativas y ahí te vas a dar cuenta cómo se forma cada escala el orden de los sostenidos en el orden de los bemoles entonces con eso vas a poder entender luego qué acorde se forma en cada nota de la escala hay un vídeo del campo armónico mayor que lo establece muy bien también y del campo armónico menor donde tú puedes encontrar ese conocimiento que te ayudará a entender fácilmente este tema de la relación que existe entre los acordes que es un requisito previo para tú comenzar a tocar realmente y si tú quieres comenzar a tocar y entender las progresiones pues debes saberte los acordes que forman que se forma en cada nota de la escala mayor o menor muchas gracias por ver este vídeo te pido que te suscribas a mi canal si no lo sé yo todavía seguimos creciendo y si tú te suscribes pues seguiremos todavía creciendo mucho más te dejo hasta una próxima y espero que compartas la información y si te gusta el vídeo que le des like un cordial saludo de parte nuestra así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención un saludo